¡Felicidad! Sonriendo ¿Crees que se contagie la felicidad? Sí, mucho O sea, tú vas sonriendo así en la calle y la gente te sonríe Pues alguna gente sí ¿Tú qué haces para sentirte feliz? ¿Yo qué hago para sentirme feliz? Pues trato de verme bien, de sentirme bien, comer bien Estar en una vibración positiva Ok, entonces la felicidad es una vibra positiva que se puede contagiar hacia la gente Así es Perfecto, a ver, ¿qué opinas de la infelicidad? O sea, mucha gente ya es muy infeliz en mi punto de vista Siempre van así enojados y el estrés, ¿no? Ajá Pues pienso que son personas que no están a gusto con algo en su vida Entonces, pues así lo reflejan, no estando feliz ¿Crees que la felicidad se inculca desde la familia o por dos? O sea, ¿cómo tú conoces la felicidad desde niño hasta grande? Pues en parte sí, o sea, mi familia es muy feliz Entonces, pues, desde ahí viene como que todos seamos felices Pero luego he conocido casos que hay familias que son infelices Los papás, pero los hijos son muy felices y así Entonces, creo que depende de las personas ¿Damián, tú qué piensas que es la felicidad? Pues yo creo que es una etapa de la vida en la que Si lo disfrutamos al máximo, pues es muy buena, ¿no? ¿Cómo expresas tu felicidad? Pues ahora sí que siendo como soy Este, mostrarme así con la gente Y ahora sí que así es como Los demás muestran también que están bien con uno mismo, ¿no? ¿Tú crees que el ambiente en el que te desenvuelves ¿Influya para que tú seas feliz? Pues cada quien pone cómo debe mostrarse, ¿no? Si estás serio todo el tiempo, pues es lo que vas a expresar, ¿no? Pero pues si... Si estás alegre, pues es lo que vas a enseñarle a la gente, ¿no? Lo que vas a mostrar ¿Tú crees que la felicidad se contagie? Sí, definitivamente sí ¿Por qué crees que se contagie la felicidad? Pues... ¿Por qué será? Pues... La vibra, ¿no? Más que nada Si tienes buena vibra, pues la gente lo percibe Y ese chavo... A lo mejor dice, no, pues está loco, ¿no? Pero depende cómo te manejes, es lo que vas a mostrar O sea que si se contagia ¿Tú crees que la felicidad sea un tema de cultura en México? Pues debería de ser, ¿no? Debería de ser un tema, pero muchas veces no lo es así ¿Qué entiendes tú por felicidad? Bueno, la felicidad está en muchas partes de la vida La felicidad es como... Es todo en la vida La felicidad está en la familia, en los amigos, en los enemigos En todo Y la felicidad, uno la necesita porque la felicidad es el corazón ¿Tú cómo expresas la felicidad? La felicidad la expreso bailando, haciendo buenas amistades Saliendo con mis amigos, conversando, leyendo un libro Haciéndole bien a mi familia ¿Para ti, cómo has presentado el ser infeliz? El ser infeliz, a mí, es que mi familia sea infeliz también Si mi familia no es feliz, yo soy infeliz A ver, un ejemplo Que mi familia esté triste por algún suceso Soy infeliz porque ellos están tristes Muchas cosas más A ver, ¿y qué opinas sobre la generación de ahora? Que, pues no, no sé, todo el mundo sufre por la pareja Y que si no andas con alguien, pues no, no eres feliz ¿Qué opinas acerca de ello? Bueno, la generación ahora no No son muy Como asociados con las parejas Tienen más parejas, son más promiscuos Y bueno, no sé Es que no soy mucho de aquí, tú me entiendes No sé mucho cómo son las personas aquí Pero me he relacionado con muchas personas Y se ven bien Bueno, no te preocupes Por México no pasa nada Estamos hablando internacionalmente O sea, abarcando la globalización de ahora A ver, en Cuba, ¿tú cómo ves eso? Bueno, en Cuba la gente no No tienen parejas estables Ya las parejas estables son ya A partir de los 30, de los 26 De los 27 y de los 28 Entonces, ¿qué opinas de la estabilidad? La estabilidad tiene su momento La estabilidad tiene su momento Bueno, a ver, ¿qué le recomiendas a nuestros amigos del campus Acerca de la felicidad? Bueno, la felicidad La felicidad es la felicidad, cadero La felicidad hay que vivirla Con el corazón Protegiéndose Y fiesta hasta que uno cumpla más edad A que sea mayor Ya 25, 26, 27, 28, 29, 30 Ahí uno tiene que moderarse A la felicidad de su familia Y muchas cosas más Tanto es la rumba aquí, ¿vale? Regresamos del campus Y se va al oído Dile cuánto